Bueno, a lo que nos convoca, obviamente tratándose del plebiscito constitucional, la pregunta obvia es ¿cómo enfrentar el plebiscito constitucional y por qué tiene uno u otra opción? Y yo me acuerdo cuando, digamos, esta discusión ya agarró tierra derecha, la verdad que uno conversaba con distintos colectivos de gente, en el caso mío en el mundo estudiantil, en el mundo de la dirigencia social, en Rancagua, y una señora insistentemente me decía, diputado, mire, yo voy a votar por la nueva constitución porque quiero que me suban las pensiones. Otra señora me decía, mire, yo llevo dos años esperando para que me atiendan en el consultorio, entonces yo voy a votar por la nueva constitución. Y a ese uno, cuando es abogado, Sergio, tiene que dar malas noticias. Y le dije, mire, le tengo una muy mala noticia. La nueva constitución ni le va a subir las pensiones necesariamente, ni le va a mejorar la salud necesariamente, porque las constituciones no tienen esa capacidad. ¿Qué son las constituciones al final? Un marco conceptual que permite una serie de políticas públicas, de reformas, de legislación. Es más, si ustedes saben, no sé cuánto se habrá leído acá la constitución, nuestra constitución, y podremos discutir la manera en cómo están regulados, ya consagra más o menos tanto el derecho a la protección de la salud, como el derecho a la seguridad social, como el derecho a la educación. ¿Resuelve eso el problema de las pensiones? Evidentemente que no. Entonces, ¿cuál es el temor que yo tengo para empezar esta conversación? Es que aquí lo que no podemos hacer es decirle a la gente cosas que no son ciertas. Porque vamos a generar una expectativa que después no vamos a ser capaces de cumplir. Ninguna constitución en el mundo mejora las pensiones. O sea, la relación causal entre un texto constitucional y el mejoramiento de las pensiones no existe. Y se los digo, porque aquí me traicionan mi estudio de posgrado en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes se les ocurrió hacer una constitución nueva, la constitución del Weimar, que estaba plagada de derechos sociales. Plagada. Y resulta que la constitución del 49, ¿saben ustedes cuántos derechos sociales tiene? Ninguno. Ustedes dirán, ¿los alemanes se volvieron locos? ¿De un minuto a otro no quieren garantizar más la salud, la educación? No, señores. Lo que pasa es que se dieron cuenta que consagrar un largo listado de derechos en un texto constitucional, lo único que genera es generar una expectativa tremenda de la capacidad del gasto público que después el Estado no es capaz de resolver. Y eso es lo que genera ya no es insatisfacción con los caballeros como el senador y yo, sino que genera un problema con la institucionalidad. O sea, una desafección con la institucionalidad y con la constitución en sí. Por eso a mí me parece que decirle a la gente que la nueva constitución le va a mejorar a las personas es una irresponsabilidad política. Y les quiero decir hoy día que 8 de cada 10 personas que están votando apruebo lo hacen con la convicción de que eso le va a mejorar las pensiones. Y yo le hago un emplazamiento público a todos a que no desinformemos y no digamos algo que no es cierto, porque después vamos a cargar con una expectativa de la cual no vamos a ser capaces de cumplir. Por lo tanto, yo prefiero ser honesto con la gente y decirle, mire, el alza de sus pensiones se juega mucho más en la reforma previsional que podamos hacer en cuanto al aporte al Estado que le podamos hacer al Pilar Solidario, pero que no tiene absolutamente nada que ver con cambiar la constitución. Y eso obviamente en materia de discusión la podremos discutir. Lo segundo, yo estoy por el rechazo, porque creo que precisamente ha ocurrido lo que vaticinamos algunos. Bueno, vamos a tener a la clase política dos años y medio conversando de la nueva constitución que va a ser el nuevo chiche de la clase política y nos va a impedir, porque todos dicen, usted puede masticar y caminar, masticar chicle y caminar. Sí, pero aquí el chicle es tan grueso que por Dios que gasto energía uno masticando, entonces después se olvida un poco de caminar. Entonces, ¿cuál es nuestro temor? Fíjense lo que ha pasado estos últimos dos meses, de lo único que estamos discutiendo es de la nueva constitución o de la eventual nueva constitución. Y a mí lo que me preocupa es que eso nos haga desatender las urgencias sociales reales. Miren, uno de los problemas que yo observo en la clase política en general es su incapacidad de ocuparse de los temas políticos urgentes. Y si alguien quiere un ejemplo paradigmático, vean el debate presidencial de la última elección presidencial. En todos los debates salían temas que eran de interés de la élite, élite cultural, élite comunicacional, élite política, pero no los temas en que se juega la vida de la gente en el día a día. Yo no tengo recuerdo que en ningún debate televisivo le hayan preguntado a la gente sobre los consultorios o sobre el pilar solidario. Le preguntaban sobre cosas como el matrimonio homosexual, la legalización de las drogas, o sea, la cosa que le interesan al señor Matamala, que podrán ser muy interesantes, pero francamente serán un problema para la costa oeste de Nueva York o de California, pero no para Chile profundo. Y el problema que tenemos es que cuando la clase política se disocia de los problemas sociales de la gente, empieza a ocurrir lo que pasó en Chile, que es que la gente llega a un momento de que se cabrea. La gente no quiere una nueva constitución, la gente lo que quiere es que nos hagamos cargo de sus inseguridades cotidianas, de que envejecer es una inseguridad, enfermarse es una inseguridad, tener un accidente laboral es una inseguridad, de eso quiere que nos preocupemos. Pero aquí algunos nos hicieron creer que eso significa una nueva constitución, yo a mí lo que me asusta es que la gente cifre su esperanza en eso y lamento decirles, van a salir tremendamente decepcionadas. Más aún, porque el proceso de la prueba es una hoja más menos larga. Primero es una hoja incierta, con deslindes cada vez más difuso. Y además es una hoja que va a generar inestabilidad. Y esto yo no lo digo porque a mí me dicen, pero ¿por qué haces tu campaña del terror? A ver, cualquiera que se junte, y aquí tenemos muchos emprendedores, saben perfectamente que una incertidumbre respecto a las bases normativas de un país genera incertidumbre y inestabilidad. Si eso es así, yo hablo con los locatarios de mi distrito, y créanme, si aquí no se trata de los grandes empresarios, los grandes empresarios tienen ya bastante resuelto. Aquí estamos pensando en los pequeños y medianos empresarios, el gallo que tenía un local que se quería ampliar para vender un poquito más, y ahora dijo, chuta, mejor voy a aplicar freno a mano. O el gallo que quería pedir un crédito, y hoy día el acceso al crédito se lo hizo más difícil. Entonces, ¿qué me preocupa a mí de esta incertidumbre constitucional o de este estrés constitucional de dos años y medio? Es que vamos a generar efectivamente un clima que va a perjudicar, vimos esta opinión especialmente a los pequeños y medianos empresarios. No sé cuánto me queda, ¿tres minutos? Ya. Entonces, yo creo que el camino del apruebo es un camino largo, es un camino lento, es un camino que implica pagar un segundo congreso, porque no se les olvide que va a significar financiar ya sea 155 o 172 señores nuevos. Nos dicen que van a ser gente nueva, que es como una asamblea de ángeles que va a caer del cielo, pero yo les tengo una muy mala noticia. Varios son bien diablos, porque la verdad de las cosas que uno lo que ve es que vamos a tener varios políticos reciclados en esa instancia. Por ejemplo, un miembro del Partido Socialista, Camilo Escalona, que está iniciando sus pasos, nos contaba que él quería ser constituyente, ¿no es cierto? Entonces, que traigamos esta idea y le vendamos esta idea a la gente que aquí vamos a tener gente nueva, no es cierto. Y fíjense que me preocupa otra cosa. Cuando yo veo dos presidentes de partido diciendo que vamos a votar en secreto, ¿qué significa eso en castellano? Que no va a haber ambiente para poder tener una conversación razonable. Porque en el fondo usted no va a poder votar en libertad. Ayer a mí me tocó votar por la paridad. En el público, créanme que no escuchábamos precisamente a Frank Sinatra. Y les quiero decir lo siguiente, cuando algunas personas plantean que el voto va a ser en secreto, lo que nos están diciendo es que no va a haber espacio para debatir tampoco, pues. Y con mucho menor sentido para poder hacer campaña. Si yo no voy a poder votar en paz, si no marcho al ritmo del tambor de los matones o de la violencia, ¿con qué libertad voy a poder argumentar en la convención? Cuando a mí me dicen que voy a tener que liberar mi voto en seis meses más. Está bien, encontró un inmediato rechazo por parte de todos, pero digámoslo en castellano, algo nos dice del clima que algunos pronostican de cómo se va a llevar el diálogo. Entonces, ¿cómo vamos a construir una casa común en un contexto como ese? Por eso yo creo, y aquí voy cerrando mi idea para partir, que en este plebiscito de entrada es muy importante que el rechazo y el apruebo ojalá estén lo más cerca posible. Yo estoy jugado para que gane el rechazo, pero al menos quiero que haya un equilibrio de fuerza, porque de esa manera a los que quieran una vía refundacional se les van a achicar un poquito los colmillos, vamos a tener más capacidad de que los moderados emerjan con más fuerza, hemos visto algunas luces de eso, pero a los moderados les preocupa mucho. Y por último, yo quiero decirles que yo tengo una razón de fondo para estar por el rechazo, porque los países no se construyen partiendo de cero. Miren, un autor que se llama Pablo Ortúzar escribió en el diario El Clarín una cuestión que ojalá la puedan leer. Latinoamérica muchas veces deambula entre dictaduras militares y procesos refundacionales. La diferencia con Europa es que Europa procesa sus malestares sociales por la vía de las reformas, entendiendo que el mundo no parte con él, sino que uno va en un proceso evolutivo en el tiempo, porque uno es un eslabón. Siempre es mucho más sexy sentirse el inicio de la historia, pues. Pero la realidad es distinta. Entonces, yo estoy por el rechazo para reformar, que después habrá espacio para explicar cuáles son las reformas, porque creo que acá no hay que partir de cero ni comprarse el diagnóstico de algunos que creen que los últimos 40 años han sido una tragedia. Eso no es cierto, y no es cierto porque la inmensa mayoría de los chilenos está orgulloso de los últimos 40 años y quiere más seguridad. Muchas gracias. Que vengan. Muy buenas tardes. Y me acordé de un discurso que fue muy emblemático el año 2005 de un ex presidente de la República, que fíjense lo que decía, mira, decía, este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar, tenemos por fin una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile. Este nuevo texto es un logro de todos, es una constitución que ya no nos divide y tiene que ver con los reales problemas de la gente. Entonces, ¿sabe lo que pasa acá? Yo entiendo lo que le pasa a ciertos sectores izquierdos. Tienen como una especie de ideal que nunca alcanzan. Ya en 2005 nos decían prácticamente las mismas cosas que nos dice el senador hoy día, que tenemos una constitución constituida en democracia, que ya no nos va a dividir, pero no, de un minuto a otro ya no les gustó. Ya no les gustó la constitución del agua. Entonces, nos dicen entonces que hoy día sí, que ahora sí que sí vamos a tener una constitución constituida en democracia y ahora sí que sí vamos a construir una casa común en unidad. Entonces, yo quiero decirles lo siguiente. Acá lo que hay, en realidad, es la pretensión que yo considero respetable, todo lo que quieran, pero que la digamos con toda tranquilidad. Que cuando aquí el senador dice que él quiere transitar de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, lo que está diciendo en castellano, porque lo que la constitución impide no es que el Estado participe de la provisión de bienes públicos. Lo que la constitución impide es la monopolización del Estado en la provisión de bienes públicos. Lo que resguarda en el 19, número 9, en la salud, en el 19, número 10, en la educación, en el 19, número 18, en la seguridad social, es el sistema mixto. Es decir, que ambos, Estados y privados, puedan participar. Cuando el senador habla de un Estado social de derecho, lo que está queriendo decir es el monopolio del Estado. Y cuando alguien se hace esa pregunta y dirá, no, el diputado Charper ya ha salido con las cuñas ideológicas, miren, nos tienen frenada la subvención para la educación preescolar porque les molesta que vaya para los jardines privados. Nos tienen frenada la sala cuna universal porque les molesta que vaya a las salas cunas privadas. Nos han cuestionado mejor FONASA porque les molesta que la asignación de salud vaya a clínicas privadas, como si el bisturí de la salud pública o privada supiera si va a operar mejor o peor al cáncer gástrico, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que acá lo que hay en realidad es entender lo siguiente. Cuando a usted le dicen que vamos a construir sobre una hoja en blanco, lo que le están diciendo es que los principios que han llevado a Chile al desarrollo que están hoy día contenidos en la Constitución van a desaparecer. Y que por lo tanto para mantenerlos usted tiene que alcanzar los dos tercios. Miren, el que ha sido más franco en esto, para mi gusto, es el senador Girardi. Porque él reconoció, miren, si aquí de lo que se trata es que despojemos la Constitución y esto todo quede en la mayoría simple. Y eso básicamente es dejar a Chile al vaivén de las mayorías contingentes. Aquí se ha dicho y cierro la idea que en otros países eso no es así, no es cierto. Por ejemplo, en Alemania hay ciertas normas que son inmodificables, que requieren un quórum de unanimidad. Y eso no existe porque para los alemanes es tan importante que lo mantienen como norma estable. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Y que los medicamentos sean caros porque quizás a los gobiernos anteriores no se les había ocurrido hacer importación directa o que Cenabás licitara directamente. Pero yo no conozco ninguna norma constitucional que se refiera al tema... Yo no conozco ninguna norma que se refiera a los medicamentos. La única que se refiere es que el Estado tiene el deber de proveerlo de manera justa y igualitaria. El 19 número 9. Mire, buena pregunta porque este tipo de temas efectivamente... A ver, hagamos como que el senador tiene razón y que estos temas efectivamente se resuelven con la Constitución. Para que ustedes sepan, aquí lo que se ha accedido al final es a una asamblea o convención, como quieran, que resuelve por el quórum más alto que tiene nuestra Constitución. La gran mayoría de los temas de la Constitución, salvo el capítulo primero y el capítulo tercero, tienen un quórum más bajo para poder resolver todos estos temas. Pero yo les quiero decir una cosa mucho más de fondo. Todos los temas que hoy se han enunciado, todos los temas, han sufrido muchas modificaciones. La Constitución no fue ningún obstáculo para que terminara la educación particular subvencionada en Chile. La Constitución no fue ningún obstáculo para que reformaran todo el sistema del Pilar Solidario. Entonces, déjenme decirles lo siguiente, la Constitución chilena lo único que resguarda, que a mí me parece razonable y que además lo hacen la mayoría de las democracias modernas, es que no haya ni un monotorio espabral ni un monopolio privado. Eso es lo que hace el resguardo del famoso principio contenido en el artículo 19. Aquí se nos dice que se declara inconstitucional el CENAC, perdón, lo que se declaró inconstitucional para que ustedes sepan es que el CENAC pudiera denunciar y juzgar. Eso se llama la imparcialidad del juez. Yo me alegro que lo haya declarado inconstitucional. El otro ejemplo que dan, espérenme, el otro ejemplo que siempre dan es la de la titularidad sindical. ¿Saben ustedes lo que significa eso? Que usted por el solo hecho de entrar a un lugar de trabajo quedaba afiliado al sindicato. Y no, pues, si lo que existe en el mundo en la Organización Internacional del Trabajo es la libertad sindical, es que usted pueda negociar por separado y no esté tutelado por el sindicato. A ellos les molesta, pero efectivamente nuestra Constitución haciendo eco de la Organización Internacional del Trabajo resguarda la libertad sindical. Entonces, ¿para qué son los tribunales constitucionales, pues? Para cuando una mayoría quiere cargarse los derechos de una minoría hay alguien que puede decir oye, a ver, momentito, usted no se puede cargar ni la imparcialidad del juez, ni la libertad sindical, ni otros derechos. No hay ningún fallo como el que menciona el Senado relativo a los medicamentos. Lo único que hay efectivamente es un fallo que sanciona el artículo 38-3 de las ISAPR que lo que hace es sancionar la alza unilateral por parte de los planes que efectivamente nosotros los legisladores no hemos hecho nada para corregirlo. Porque mírense la sorpresa, todos estos temas son de resorte legal. Es decir, son cosas que se resuelven por ley. Entonces, ¿por qué vamos a tener a los chilenos? Dos años y medio en esta expectativa de que se van a resolver sus problemas con una nueva Constitución cuando sabemos, si nos ponemos la manita en el corazón, que esto no tiene que ver con una nueva Constitución, sino que con la incapacidad de la clase política de hacer las leyes que tiene que hacer para resolverle los problemas a la gente. Eso es lo que tenemos que empezar a atrevernos a decir con claridad, porque esa es la realidad. Eso es lo que yo quería también. A ver, aquí se ha dicho que tenemos que alzar las pensiones. Se ha dicho que necesitamos un plan único de salud y se ha dicho que tenemos que cambiar el endeudamiento estudiantil. Yo desafío al Senador que me diga qué norma de la Constitución es incompatible con hacer esas tres cosas. Se menciona como ejemplo la dieta parlamentaria. La estamos modificando y miren la cosa curiosa, no hay que dictar una nueva Constitución. ¿Qué quiero decirles con esto? Que acá se ha dicho que los chilenos salieron a reclamar para que les resolvieran los problemas y terminaran con los abusos. Efectivamente, pues. Y no para cambiar la Constitución. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tener? Y acuérdense de mí, si no hacemos las reformas sociales que Chile necesita, que pasan por ley y respecto de las cuales la Constitución no presenta ningún tipo de obstáculo, vamos a mantener al país capturado en una discusión por dos años y medio con la incertidumbre que esto significa, con el costo fiscal que esto significa y con, digámoslo, la falta de ambiente y clima de diálogo que Chile necesita para una discusión como esa. Les insisto en el argumento del voto secreto, cuando a alguien le dicen que su voto tiene que ser secreto en castellano es que usted no puede argumentar en público porque si no le van a hacer matonaje. Y de eso créanme que si a los parlamentarios que le toca decir a veces cosas antipáticas como yo le ha tocado duro porque acá la verdad de las cosas es que no hay ni un mínimo respeto por las posiciones distintas a las que estilan defender con violencia y con matonaje ciertos sectores. Entonces, yo les quiero decir a ustedes lo siguiente, si es responsable, mire, yo diría que lo responsable sería reconocer que hasta que en Chile no tengamos un clima de diálogo que permita la expresión libre y las distintas posturas, entonces evidentemente no tenemos ni la información suficiente ni el ambiente suficiente para llevar adelante algo que dice tener como resultado una casa común. Si aquí en cambio queremos una especie de si va y la pasa, es decir, si usted acoge esta postura del reconocimiento de los pueblos originarios de esta manera, entonces pasa. Si usted en materia de derecho de agua deja fuera la administración privada y por lo tanto asume la administración estatal y en fin, pasa, pero si no, olvídese, voten en secreto porque no vaya a ser que después le vean lo que usted está pensando. Entonces, yo lo que les quiero tratar de transmitir es lo siguiente. Acá le hemos dicho a la gente que necesitamos resolver sus problemas. La gente está cabreada de la desidia y la lentitud de la clase política para responder a sus problemas. Y la respuesta que le estamos dando es algo que no resuelve sus problemas. Entonces, cuando a mí me dicen que la nueva constitución es como una especie de camisa de fuerza, yo los desafío a decirme en qué. Porque aquí lo que estamos haciendo es no hacer las reformas sociales que Chile necesita hoy día. Y rechazar para reformar es eso, rechazar para que nos hagamos cargo de las reformas sociales que Chile necesita. Mire, yo, hay una cuestión como honestidad intelectual que uno normalmente tiene que estar dispuesto a que sus argumentos se confronten con personas de otras visiones. Échenle una mirada a una entrevista que da un diputado del Frente Amplio que se llama Renato Garín. que tiene la honestidad intelectual de reconocer que este argumento que ha dado el senador de manera efectivamente muy catete no tiene asidero en la realidad. ¿Por qué? Porque lo que nos van a decir mientras esté la constituyente es que no se puede hacer ninguna reforma porque hay que esperar el resultado de la constituyente. No lo digo yo. Lo dice un diputado del Frente Amplio que lo reconoce como efectivamente una de las consecuencias probables de esto. Segunda cosa que dice Renato Garín, lealo en la tercera, dice que esta cuestión y este argumento que se insiste en que se van a poder hacer las reformas sociales en paralelo a la discusión constitucional, vean lo que ha pasado hasta acá. Nos van a tener permanentemente con esta dedicación casi exclusiva a la idea de que la nueva constitución le va a resolver el problema a usted que va a ser la mejor manera de dilatar las reformas sociales. Y yo aquí voy a decir algo que quizás le va a molestar al senador pero que lo pienso y lo creo. Yo tengo una preocupación fundada de que aquí no se quiera avanzar en ciertas reformas sociales para que no sea el presidente Piñera que las resuelva porque les complica que la reforma al CAE la haga un gobierno de derecha y que sea un gobierno de derecha el que saca a los bancos del CAE. Lo propusimos en el 2010 no estuvieron dispuestos a apoyarlo y ahora cuando lo volvemos a proponer no están dispuestos a apoyarlo porque les complica que sea la centro derecha el que saca a los bancos del endeudamiento estudiantil como también les complica que seamos nosotros los que terminamos con las listas de espera como también les complica que seamos nosotros los que aumentamos un 6% la cotización con cargo al empleador porque son cosas que ellos hubieran querido hacer pero no se atrevieron. Oigan, a mí, yo no le tengo miedo a la gente no le tengo miedo a la democracia pero ¿saben a qué le tengo miedo? A los políticos que no le dicen la verdad a la gente porque fíjense que todo esto que nos está diciendo el senador ya lo decía en el 2005 ya lo decía en el 2005 señores, miren, en este acto histórico del cual participaron varios personeros del gobierno anterior le decían ya a la gente miren, por fin tenemos una constitución en democracia miren, por fin tenemos una casa común para todos miren, y algo pasó entre medio no sé si algo pasó que no que ahora de nuevo no hay que volver a construir entonces ¿saben lo que a mí me preocupa? Que tengan a la gente con esta expectativa infundada de nuevo y que al final lo que generemos es que el alzamiento que venga ya sea por la total y absoluta desafección yo prefiero decirle a la gente la verdad rechacemos señora para que hagamos las reformas dentro de un clima de estabilidad y hagámonos cargo de las reformas sociales que usted si necesita para que su situación cotidiana de vida mejore porque eso es lo que provocó la movilización popular no una nueva constitución gracias voy a responder al final para que no se pongan nerviosos pero mire ya que ah si, si pero que tres minutos muy poquito diga mire a ver que bueno que yo agradezco la última intervención del senador por dos razones la primera nos habla el proyecto de la expresidenta Bachelet ustedes saben que ellos tienen la mayoría en el senado y en la cámara eso significa que pueden poner los proyectos de ley en tabla como estimen pertinente miren que curioso habiendo pasado casi dos años no lo han puesto en tabla y a veces cuando quieren poner cosas en tabla por dios que las ponen rápido y podrían haberlas tramitado con quórum que no necesariamente son dos tercios pero aceptaron un quórum de dos tercios en la asamblea o en la convención constituyente mixta o no mixta digamos entonces no nos vengan con cuentas si quisieran tramitar el proyecto de reforma constitucional senador el lunes lo pueden hacer tienen la mayoría en las dos en las dos cámaras mire una de las gracias de tener 34 años es que no afecta esta especie de descalificación permanente respecto al pasado porque yo en ese pasado tenía cuatro años probablemente no tengo idea para serle franco no recuerdo en qué estaría y cuando aquí se dice que el rechazar para reformar no es cierto es para no reformar nada yo me siento casi afrentado en lo personal porque eso quiere decir que yo estoy mintiendo y yo lamento comunicarle al senador que cuando yo inicié esto porque esto lo iniciamos los diputados y todos diputados de primer periodo y todos sub 40 lo hicimos con una convicción que es que creemos que el país se construye con reformas graduales no partiendo desde cero no sometiendo al país a un estrés institucional de dos años y medio para nosotros rechazar para reformar es un clamor para los moderados de Chile para los que creen que no hay que creerse el inicio de la historia sino que lo que más bien hay que creerse es parte de la historia y por lo tanto rechazar para reformar nosotros es un clamor por la moderación y fíjense que asumimos un compromiso cuando iniciamos esto ustedes los que han seguido saben que esto lo iniciamos nosotros dijimos vamos a dejar presentado un proyecto de reformas constitucionales el 31 de enero para no jugar con cartas tapadas está presentado lo presentamos el 31 de enero y pueden haber ahí las reformas que vamos a impulsar que quiero advertirles una cosa no son cosas cosméticas pero no significan una nueva constitución no significan someter a Chile a un estrés de dos años y medio entonces contesto la pregunta que usted hacía a ver yo creo que si gana el rechazo o gana el apruebo evidentemente las consecuencias van a ser distintas aquí algunos ya que nos hablan de campaña del terror han dicho que si gana el rechazo Chile se va a incendiar fíjense que eso tiene una dosis importante de chantaje y en segundo lugar les tengo una noticia lo mismo se decía en Colombia a propósito de los tratados de paz y cuando ganó el rechazo fue tal el estupor de toda esta elite que de repente se dio cuenta que la ciudadanía no quería lo que ellos creían que quería que se produjo una pacificación y yo tengo la misma convicción aquí cuando gana el rechazo va a aceptar el estupor de todos los que hoy día se sienten campeones que va a volver la paz en Chile y vamos a poder procesar nuestras diferencias dentro de la institucionalidad y no desde una refundación eso es lo que yo les quería gracias